Yo les canto sin apuro Y con alegre infinita Y con alegre infinita Yo les canto sin apuro Dicen que el chile maduro Tiene dulce en la potita También mi güera les juro Tiene dulce en la boquita En mi sueño hay un... Hay algo muy... Hay algo muy parecido En mi sueño hay un querer En mi sueño hay un querer Hay algo muy parecido En mi sueño hay un querer El sueño llega a ser al hombre más pervertido Y a los pies de una mujer el más valiente y rendido Con caricias muy notorias yo recuerdo que te amé Yo recuerdo que te amé con caricias muy notorias Yo recuerdo que te amé con caricias muy notorias Cuando me amaste y te amé sentí que estaba en la gloria Sentí que estaba en la gloria cuando tus labios besé Sentí que estaba en la gloria cuando tus labios besé